Comienzos de guerra y pobreza Huérfana de padre, no de Dios Porque con dedicación enseñaste Al servicio del amor fue tu misión Sueños imposibles por los que luchar Con esa energía e ilusión Fundando esos colegios para niñas Haciéndoles sentir su propio hogar Madre París, tu vida, fuerza y corazón Madre París, misionera que nos inspiró Dijiste sí, dijiste sí Hacer fácil el camino del amor Tu ambición, la ayuda en la pobreza Tu riqueza siempre era el amor Tus amigos, tu familia, esas niñas Y Jesús, tu compañero, te guió Fue clare tu único aliado En ese proyecto de ilusión Y también hallaste al fin en María Esa nueva pasión que en ti creció Madre París, tu vida, fuerza y corazón Madre París, madre París Madre París, misionera que nos inspiró Dijiste sí, dijiste sí Hacer fácil el camino del amor Madre París, misionera que nos inspiró Jóvenes con sueños y alegría Madre París, misionera que nos inspiró Inundadas de tu luz y tu calor Llenas de tesoros cada día Porque alguien como tú las ayudó Madre París, tu vida, fuerza y corazón Madre París, madre París Madre París, misionera que nos inspiró Dijiste sí, dijiste sí Hacer fácil el camino del amor Madre París, tu vida, fuerza y corazón Madre París, misionera que nos inspiró Madre París, misionera que nos inspiró Dijiste sí, dijiste sí Primera lección de vida El amor